Música Hola que tal chicos, venidos a un nuevo video para el canal Un urgente video rap para indicarles este detalle Y si chicos, muchos mensajes en mis redes sociales Preguntándome sobre dos imágenes que wow, una locura Y la primera viene siendo esta chicos Vienen insinuando que, pues vieron en otro lugar Que les dijeron que va a haber un festival de MP40 Así se llamaría el evento, no es broma Así me dijeron, en el cual estarían llegando la MP40 Cobra La MP40 Espadas de Oro de Incubora Y la MP40 Poker, ¿no? En un evento, sí, un claro ejemplo Pues es como llegaron las de las pañoletas La misma temática, solo que obviamente distintos premios Pues sí chicos, miren, estoy investigando Y no encontré información ni de moderadores Ni de Garena, ni de ninguna región La cual estuviera o va a haber este evento web No sé de dónde lo habrán sacado ustedes Algunos me dijeron que de un creador de contenido No sé quién lo haya hecho Pero a lo mejor, pues ese creador de contenido O creadores, tal vez Fue una idea que hicieron A lo mejor no precisamente que sea oficial Me decían que sí les habían dicho Pero pues yo les comunico esto Chicos, sí, es una buena idea Pero recuerden, no es oficial Y tengan cuidado con la malinformación Que se encuentra en otros lugares ¿Verdad? Otra imagen que igual le preguntan Es otra vez el nombre Festival, pero ahora evolutivo En el cual estarían llegando Pues las skins supuestamente Ahorita digo supuestamente ¿Por qué? Pues la Cobra Ruby La skin de Buya que recién llegó Y esa skin del lado derecho Que ya se las había mostrado Habían rumores que fuera en Cobra Porque eran cuatro skins Mal no recuerdo Pero habían otros que decían Que eran skins evolutiva Y miren, de que sea evolutiva No está confirmado En ninguna región Ha salido nada al respecto A lo mejor puede ser Proxima en Cobra A lo mejor no A lo mejor es una simple skin No sé la verdad Pero cualquiera de esas dos cosas Es verdad Pues miren chicos También dicen que estaría llegando La pañoleta tribal Y es que me dicen No, es que este banner Pertenece a otra región Pero no chicos Parece ser de Vietnam Pero vaya, sale español Entonces Pues es lógico Que es una imagen editada Chicos Por lo cual Ambas cosas que les estoy mostrando Son falsas Tengan cuidado con la malinformación De igual manera Yo no descarto para nada Que futuramente En algún evento Estén llegando La skin de Cobra Y la skin de Buya Pues en un evento Que la puedas obtener Pero por el momento No es real chicos Simplemente pues es eso Para calmar a todos Los que me estaban Pregunta y pregunte En Instagram de David ¿Eso es cierto? ¿Es falso? Etcétera Es falso Simplemente eso ¿Verdad? Pues ya aclarándoles Este rumor Aquí queda ¿Verdad? Pero pues nada más Gente Ese sería el detalle Del día de hoy chicos Si tú usas video Regálame tu epic like Y nos vemos más tarde Con video vibrativo Bye